Este, bueno, este, esto es algo que nunca he hecho en un video y pues resulta que este nivel ya llevo una hora entera, bueno no una hora, pero casi una hora entera intentando pasarlo y no he podido pasar el nivel, entonces, este, disculpen las voces que escuchan, este, oh, disculpen las voces que escuchan, este, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, este, este nivel llevo casi una hora intentando pasarlo y no lo he podido pasar, entonces, este, se los voy a mostrar en este, en este intento para que vean más o menos cómo es el nivel, no sé si lo vaya a pasar ahorita, dudo pasarlo en esta si no lo he podido pasar las anteriores 100 veces, entonces, se los voy a mostrar nada más y lo voy a pasar, lo voy a pasar, tal vez mañana le suba el video ya bien, pasado este nivel, chance y lo paso ahorita, aunque lo dudo, pero no, no hay que perder la esperanza, ¿no? Ok, aquí nos hemos para acá, es que tengo que mantenerlo alejado del frío porque es lava y se va deshaciendo con el maldito frío, me callo y no hablo. No, no me puedo pasar, ya llevo, ya hasta me dieron ganas de llorar por este jodido nivel, entonces, lo voy a dejar en el siguiente video, este, adiós.